Introducción. Meditaciones estoicas. Voces humildes, mentes grandes. En el tejido eterno del tiempo, resonan las voces de maestros antiguos que, con sabiduría imperecedera, han guiado a generaciones a través de las complejidades de la existencia. Bienvenido a Meditaciones estoicas. Voces humildes, mentes grandes. Entonces, una exploración profunda de la filosofía estoica a través de las miradas distintivas de algunos de sus más grandes exponentes. Este libro, escrito y producido por Theuri Delgado para el viaje filosófico, es un peregrinaje intelectual hacia las meditaciones que han forjado mentes y han iluminado caminos en el laberinto de la vida. Cada capítulo es una ventana abierta a la mente de un filósofo estoico distinguido. Una oportunidad para sumergirse en las reflexiones que han resistido el paso del tiempo. Desde las palabras serenas de Marco Aurelio hasta las enseñanzas pragmáticas de Epicteto, cada capítulo es una invitación a un diálogo silencioso con las grandes mentes de la antigüedad. A través de estas páginas descubrirás cómo estos filósofos, cada uno a su manera única, tejieron una red de pensamientos que resuena con la esencia misma de la vida. Este audiolibro es más que un compendio de meditaciones, es un viaje introspectivo, una travesía filosófica que busca desentrañar los secretos de la humildad, la fortaleza y la aceptación. Al sumergirte en las palabras de los grandes maestros, te invito a que te conviertas en un aprendiz, de las voces humildes que, sin embargo, poseen mentes grandiosas. Que este viaje te inspire, te desafíe y te lleve a descubrir tu propio camino a través de las enseñanzas atemporales de la filosofía estoica. Que estas meditaciones se conviertan en compañeras silenciosas en tu jornada, guiándote hacia la comprensión de la vida y la forja de un carácter arraigado en la autenticidad y la virtud. Con gratitud y humildad. Escrito por Teori Delgado para El viaje filosófico. Capítulo 1 Reflexiones de un emperador filósofo Marco Aurelio La fugacidad de la vida La aceptación del cambio La dualidad entre virtud y posesiones materiales El control de las emociones La impermanencia de todas las cosas La aceptación del destino y la virtud como el bien supremo Contempla la brevedad de la existencia Como las estrellas fugaces que atraviesan el cielo nocturno Así es nuestra vida Un destello en el vasto universo En lugar de temer el fin Abraza cada momento con gratitud y sabiduría Pues en la fugacidad reside la verdadera intensidad de la experiencia humana Imagina la vida como un río en constante flujo No te aferres a las orillas Pues el cambio es la única constante Fluye con las aguas del tiempo Adapta tu curso con sabiduría Y acepta que, al igual que el río Tu camino encontrará nuevos paisajes y desafíos En la flexibilidad reside la verdadera fortaleza Reflexiona sobre el poder de la palabra Así como el fuego puede destruir o iluminar Nuestras palabras pueden construir puentes o erigir barreras Elige tus expresiones con cuidado Pues en cada frase yace el potencial de crear armonía o discordia Que tus palabras sean guías de luz que iluminen el camino de aquellos que te rodean Observa la interconexión de todas las cosas en la naturaleza Del mismo modo en que las hojas de un árbol están unidas por su raíz Todas las vidas están entrelazadas en una red invisible Practica la empatía y la compasión Reconociendo que el bienestar individual está intrínsecamente ligado al bienestar colectivo Contempla la paradoja de la libertad y la responsabilidad Siendo arquitectos de nuestro propio destino Somos también guardianes de nuestras decisiones Abraza la libertad con conciencia Reconociendo que cada elección lleva consigo el peso de la responsabilidad En la autodisciplina reside la verdadera libertad Considera la fugacidad de los logros materiales y el poder Así como las sombras cambian con la posición del sol La fama y la riqueza son efímeras Busca la grandeza en la virtud y la contribución a los demás Pues en esas acciones perdura un legado que trasciende las limitaciones temporales Reflexiona sobre la fragilidad de la paz interior en un mundo tumultuoso Cultiva la serenidad no como una respuesta a las circunstancias Sino como una elección consciente En el centro de la tormenta Encuentra la calma Recordando que la paz verdadera surge de la fortaleza interna Contempla la inevitabilidad de las despedidas en la danza de la vida Así como el sol se oculta al final de cada día Las relaciones y experiencias también tienen su propio ocaso Abraza cada encuentro con plenitud Consciente de que el valor de un adiós Radica en los vínculos forjados y los aprendizajes compartidos Reflexiona sobre la fugacidad de las preocupaciones mundanas Como las olas que acarician la playa y luego se retiran Las inquietudes pasan Dejando espacio para la calma Practica la indiferencia selectiva Enfocándote en lo esencial Y permitiendo que las preocupaciones efímeras Se desvanezcan como la espuma en el océano Contempla la dualidad de la luz Y la sombra en tu propio ser Reconoce que en las sombras de tus imperfecciones y errores Yace la semilla del crecimiento Brilla la luz de la autoaceptación sobre estas áreas oscuras Permitiendo que florezca la sabiduría que sólo el entendimiento íntimo puede traer Reflexiona sobre la paradoja de la libertad interior A medida que te desprendes de las cadenas de los deseos Y las expectativas externas Descubres que la verdadera libertad No reside en la ausencia de ataduras Sino en la maestría sobre tu propia mente Encuentra la libertad en la autodisciplina Y el control consciente Contempla la eterna danza Entre el caos y la armonía En medio de la tormenta Encuentra la fortaleza serena de un roble resistente Abraza los desafíos Con la certeza de que, al igual que la naturaleza encuentra su equilibrio Tú también emergirás fortalecido de las pruebas de la vida Enfrenta la existencia como un guerrero intrépido ante el campo de batalla de la vida Cada desafío es una oportunidad para desplegar tu armadura de virtud En la lucha, descubre la esencia indomable que reside en el núcleo de tu ser Pues el verdadero heroísmo surge de la conquista de uno mismo Conviértete en el arquitecto de tu propio destino Esculpiendo la realidad con las herramientas de tus elecciones Como un dios entre las estrellas Forja un camino de grandeza mediante la forja constante de tu carácter En cada decisión, escribe el poema épico de tu existencia Eleva tu espíritu como un titán de la filosofía Cuyos pensamientos son relámpagos que iluminan las tinieblas del desconocido En la búsqueda del conocimiento, eres el alquimista que transforma la ignorancia en sabiduría Alza la antorcha del entendimiento y disipa las sombras de la confusión Contempla la realidad como el lienzo de un dios errante Pintando paisajes con cada pincelada del tiempo En este vasto mural, cada experiencia es una obra maestra Y tu papel es ser el artista consciente que da significado a cada trazo Que tus acciones resplandezcan como estrellas en la noche cósmica de la existencia Imagina tu vida como una sinfonía cósmica Donde cada elección es una nota resonante en el tejido del universo Dirige con maestría tu propia composición Fusionando las discordias en armonías Y transformando el caos en una epopeya de triunfos En la partitura de tu existencia Sé el director intrépido de tu destino Acepta la fragilidad de la vida Como una hoja que se mece con la brisa del destino Reconoce que, al igual que la hoja Tu existencia es efímera En la humildad de este conocimiento Encuentra la serenidad Y el valor para vivir con autenticidad Reflexiona sobre la sencillez del aprendizaje cotidiano Así como el río talla su cauce en la roca con paciencia Permite que la experiencia y la sabiduría esculpan tu carácter En cada desafío Descubre la joya de la lección Forjando tu ser con la suavidad del constante fluir Reconoce la pecueñez del ser humano en el vasto universo Somos polvo de estrelas Efímeros de estelos en el firmamento En esta humildad Encuentra la conexión con todo lo que te rodea Y abraza la simplicidad de la existencia Contempla la naturaleza temporal de las posesiones materiales Al igual que el viento desvanece las huellas en la arena Nuestras pertenencias son efímeras En la humildad de comprender que somos simples guardianes temporales Libérate del peso de las posesiones Y encuentra la riqueza en la simplicidad Reflexiona sobre la verdad que yace en la aceptación de tus limitaciones Como un navegante sabio Reconoce las corrientes que no puedes cambiar Y ajusta tus velas con humildad En la aceptación reside la fuerza silenciosa De aquel que abraza la realidad con serenidad Reconoce la interdependencia de todas las cosas Como las piezas de un rompecabezas universal En la humildad de comprender que eres solo una parte Encuentra tu papel con gratitud Y contribuye al tapiz de la existencia Con la simplicidad de un buen vecino Contempla la fragilidad de las expectativas Como castillos de arena Frente al embate de las olas En la humildad de aceptar que las circunstancias son cambiantes Cultiva la paciencia Y encuentra la belleza en la adaptabilidad No te aflijas por las expectativas incumplidas Más bien Abraza la realidad con calma Reflexiona sobre la fluidez del tiempo Como el río que sigue su curso sin resistencia En la humildad de entender que el pasado es inmutable Y el futuro es incierto Encuentra la paz en el momento presente Vive con modestia Reconociendo que el ahora es la única realidad tangible Acepta la imperfección como una constante compañera En el viaje de la vida En la humildad de reconocer tus propias fallas Descubre la fuerza en la vulnerabilidad La autenticidad resplandece en la modestia De aquel que abraza su humanidad con compasión y autocompasión Reconoce la pequeñez de tus acciones Frente al vasto telar del destino Como un tejedor paciente Trabaja en el lienzo de tu existencia Con la humildad de quien sabe que cada hilo Aunque pequeño Contribuye a la obra completa En la modestia Encuentra la grandeza de vivir con propósito Pondera la naturaleza efímera de los elogios y las críticas En la quietud de tu ser Reconoce que las opiniones de otros Son como hojas llevadas por el viento No te aferres a la búsqueda de aprobación Sino cultiva la virtud por sí misma Pues en la autenticidad Reside la verdadera integridad Reflexiona sobre la dualidad de la luz Y la sombra en el camino de la autenticidad Acepta tus propias contradicciones Y paradojas con serenidad En la aceptación de tu humanidad Descubrirás la llave de la compasión Hacia ti mismo y hacia los demás Contempla el poder de la elección consciente Como artífice de tu destino Recuerda que cada decisión es una semilla Que plantas en el jardín de tu vida Elige con sabiduría Pues en la calidad de tus elecciones Yace la esencia de tu carácter Pondera la relación entre la introspección y la acción En el silencio de tu interior Encuentra la guía para tus pasos en el mundo exterior La reflexión consciente no es un fin en sí misma Sino el faro que ilumina el sendero de tus acciones Orientándote hacia la virtud y la sabiduría Reflexiona sobre la fugacidad de las victorias mundanas Los triunfos efímeros son como chispas Que iluminan brevemente la oscuridad No te embriagues con el éxito temporal Sino busca la alegría en la perseverancia y la constancia Pues en la rutina diligente reside la verdadera grandeza En la vastedad de la existencia Las experiencias se entrelazan como hilos en un tapiz cósmico Cada encuentro, efímero y único Agrega su matiz a la rica paleta de la vida Así como las estrellas titilan en la noche Las relaciones brillan con su propia luz Iluminando nuestro viaje momentáneo En el devenir del tiempo Las huellas de nuestras acciones son como letras en un libro antiguo Cada página escrita Una contribución al relato eterno de la humanidad Comprende que tu historia, aunque breve Es una melodía única en el sinfonía universal Resonando en la eternidad de la memoria Como el río que fluye sin cesar La vida nos lleva en su corriente incesante En la aceptación de esta corriente Encuentra la serenidad Abraza la cadencia de los días Consciente de que cada momento Como una gota en el río Contribuye al flujo eterno de la existencia En la vastedad del conocimiento Somos como viajeros errantes en un antiguo laberinto La búsqueda de sabiduría es un viaje sin fin Y cada encuentro con la verdad Es una luz en la penumbra Abraza la humildad del aprendiz eterno Siempre explorando los pasadizos ocultos del entendimiento Como las estaciones que danzan en el ciclo perpetuo Nuestras vidas experimentan cambios constantes Acepta la naturaleza cíclica de todo Desde las emociones hasta las estaciones del alma En la aceptación serena Encontrarás la gracia de fluir con la sinfonía cambiante del universo En el lienzo de la existencia Nuestras decisiones son pinceladas que dan forma al retrato de nuestra alma Cada elección Como un trazo de tinta en un pergamino antiguo Deja su impronta Sé el artista consciente Pintando con la paleta de la sabiduría y la paciencia Como el eco en las montañas Nuestras acciones reverberan en el tejido del tiempo Reflexiona sobre el eco que deseas dejar en el vasto valle de la historia No busques la resonancia efímera Sino la trascendencia que perdura más allá del breve susurro de la existencia En la penumbra de la incertidumbre La fe en uno mismo es una luz radiante Confía en la brújula interna que guía tu navegación en el vasto océano de la vida Descubre en la confianza tranquila la certeza de que Incluso en la tormenta Llevas el timón de tu propia embarcación Así como las constelaciones forman patrones en el firmamento Las lecciones se entrelazan en el cielo de nuestras vidas Observa la conexión entre cada experiencia Reconociendo que la sabiduría se revela en la alineación de los astros cotidianos En la constelación de tu existencia Busca la armonía en la complejidad Contempla la paradoja de la humildad y la grandeza Como un árbol antiguo que se inclina con gracia ante el viento Encuentra la fortaleza en la flexibilidad La grandeza auténtica no yace en la ostentación Sino en la modestia que permite crecer y florecer en silencio Como las raíces que nutren la tierra Reflexiona sobre la dualidad de la luz y la oscuridad en la vida En los momentos de dificultad Recuerda que las estrellas brillan más intensamente en la oscuridad Las adversidades son oportunidades para cultivar la resistencia y la sabiduría Abraza los desafíos con valentía Pues en la superación reside la verdadera fortaleza Contempla la importancia del silencio interior En el bullicio del mundo Encuentra la serenidad en tu propio centro Cultiva la paz interior y haz de tu mente un refugio tranquilo En la quietud descubrirás la claridad y la perspicacia Que guiarán tus decisiones y acciones Observa la maravilla de la diversidad en el mundo natural Así como cada especie tiene un papel único en el ecosistema Cada individuo aporta singularidad al tapiz de la humanidad Valora la diversidad Reconociendo que en la variedad de perspectivas Reside la riqueza de la experiencia humana Reflexiona sobre la inevitabilidad del cambio Así como las estaciones transforman el paisaje Nuestras vidas están en constante evolución Abraza el fluir del tiempo con aceptación y sabiduría Reconociendo que en cada cambio Yace la oportunidad de crecimiento y renovación Contempla la intersección entre la ambición y la humildad Busca el éxito con determinación Pero recuerda que el verdadero poder Radica en reconocer nuestras limitaciones En la modestia Encontrarás la fuerza para aprender de los demás Y crecer más allá de tus propias fronteras Reflexiona sobre la dualidad del tiempo Amigo y enemigo Como un río que fluye sin pausa El tiempo lleva consigo las experiencias y los recuerdos Aprovecha cada momento con gratitud Reconociendo que el pasado es un maestro Y el futuro es una oportunidad para aplicar sus lecciones Contempla la conexión entre el cuerpo y la mente Cuida tu templo físico con atención y gratitud Pues en la salud reside la capacidad de perseguir metas más elevadas Encuentra equilibrio entre el bienestar físico y mental Reconociendo que ambos son fundamentales para una vida plena Observa la cadencia de la respiración como un recordatorio de la constante renovación Así como inhalamos el aire fresco Exhala las preocupaciones y las tensiones En la respiración consciente Encuentra la calma y la conexión con el fluir armonioso de la vida Capítulo 2 La serenidad del esclavo filósofo Epicteto Resiliencia ante la adversidad Aceptación del destino Libertad interior Enfrenta las tormentas de la vida con la calma de un mar sereno Así como el esclavo moldea su carácter en la forja de la adversidad Encuentra en los desafíos no un obstáculo Sino una oportunidad para crecer La resiliencia es la brújula que guía el navío de tu existencia A través de las aguas agitadas del destino Acepta el sino que la vida te presenta con el estoicismo de un alma indomable Como el esclavo que encuentra libertad en su interior Reconoce que el único control real reside en tu respuesta ante las circunstancias La aceptación del destino es la puerta hacia la libertad interior Observa la danza constante entre las cadenas del destino y la libertad interior Como el esclavo sabio entiende que, aunque las circunstancias puedan ser inalterables Tu mente permanece inquebrantable En la elección consciente de cómo respondes Encuentras la verdadera libertad Contempla la fortaleza que se forja en la fragua de la adversidad Así como el esclavo valiente emerge más fuerte después del golpe Encuentra en los desafíos no una carga Sino una oportunidad de templar el espíritu La resiliencia es el arte de transformar las pruebas en escalones hacia la grandeza Reconoce que la auténtica libertad yace en la capacidad de aceptar lo inalterable Y adaptarte con sabiduría Como el esclavo filósofo, no te dejes atar por las cadenas de deseos efímeros Encuentra la verdadera libertad interior en la renuncia serena a lo que no puedes cambiar En el crisol de la vida, el destino modela nuestras experiencias como el alfarero da forma al barro Así como el esclavo reconoce la mano invisible que lo guía Acepta cada giro del torno con humildad Contempla la paradoja de la fortaleza en la vulnerabilidad Al igual que el esclavo valiente Permite que las adversidades pulan tu ser Revelando la joya indestructible que reside en tu interior La resiliencia no es una armadura impenetrable Sino la capacidad de brillar incluso en medio de las grietas Observa como el arte de aceptar el destino libera las cadenas invisibles del sufrimiento Al igual que el esclavo encuentra libertad en la rendición consciente Descubre que la verdadera libertad interior Surge de la aceptación sin resistencia En la paz de aceptar lo inevitable Haya la libertad que ninguna cadena puede arrebatar Reflexiona sobre el poder transformador de la resiliencia Como el esclavo que extrae fuerza de su debilidad aparente Descubre en las dificultades no una derrota Sino una oportunidad de ascenso La verdadera resiliencia se nutre de la aceptación Y crece en la fe en la propia capacidad para enfrentar cualquier tormenta Contempla la dialéctica entre la libertad interior Y la aceptación del destino Como el esclavo que encuentra su centro en medio de las cadenas Reconoce que la auténtica libertad no reside en la ausencia de ataduras externas Sino en la maestría sobre tus respuestas internas La verdadera libertad es la joya que pulimos con la aceptación serena En el taller de la vida forja tu resiliencia con la destreza de un artesano sabio Así como el esclavo transforma su realidad con habilidad Reconoce que la adversidad no es un obstáculo Sino la arcilla con la que esculpes tu carácter La resiliencia es la obra maestra que surge de los desafíos diarios Acepta las cuerdas invisibles del destino Con la gracia de un bailarín en armonía con la música cósmica Como el esclavo que danza con la realidad Encuentra en la aceptación no una rendición Sino una conexión más profunda con la sinfonía universal La verdadera libertad interior surge cuando bailas en sintonía con el ritmo del destino Observa como la resiliencia te transforma en el arquitecto de tu propia fortaleza Como el esclavo que construye su temple en la fragua de las pruebas Descubre que cada desafío es una oportunidad de edificación La resiliencia es la argamasa que une las piedras de la experiencia Erigiendo una estructura indestructible Contempla la paradoja de la libertad interior en la aceptación del destino Como el esclavo sabio que encuentra su paz en el consentimiento sereno Reconoce que la verdadera libertad no es la ausencia de obstáculos Sino la capacidad de abrazar cada obstáculo con dignidad En la aceptación radica la libertad auténtica Reflexiona sobre la danza eterna entre la aceptación y la resiliencia Como el esclavo que comprende que en la rendición consciente reside la verdadera fuerza Encuentra en esta danza la armonía que nutre tu esencia En la aceptación y la resiliencia Descubre el equilibrio que sustenta la libertad interior Enfócate en la resiliencia como el arte de florecer en el desierto de la adversidad Como el esclavo que ve en cada sequía la oportunidad para que las raíces de su fortaleza profundicen Descubre que la resiliencia no es sólo sobrevivir Sino florecer con gracia en el terreno árido de la vida Acepta las circunstancias como el esclavo que abraza su yugo con paciencia y sabiduría La libertad interior no se encuentra en la ausencia de cadenas externas Sino en la elección consciente de cómo responder a las cadenas inevitables En la aceptación serena encuentra el tesoro de una libertad que ningún amo puede arrebatar Observa la conexión íntima entre la aceptación del destino y la resiliencia Como el esclavo que comprende que en la aceptación no hay resignación, sino fortaleza Descubre que la resiliencia surge de la firmeza en medio de las tormentas La danza entre aceptar y resistir es la melodía que compone la sinfonía de la libertad interior Contempla la fortaleza silenciosa del esclavo filósofo que, aunque su cuerpo esté encadenado Su espíritu permanece libre Acepta la realidad con la resignación activa de aquel que elige cómo responder a las circunstancias En esa elección reside la auténtica libertad interior Reflexiona sobre la resiliencia como la capacidad de encontrar la belleza en medio de la tormenta Como el esclavo que descubre en la tormenta la oportunidad de purificación Reconoce que la verdadera resiliencia no es sólo resistir Sino encontrar la gracia en cada desafío La vida, como la tormenta, es efímera La resiliencia, eterna Abraza la adversidad como el escultor acoge la piedra bruta Cada golpe, lejos de ser un obstáculo Es una oportunidad para dar forma a la obra maestra de tu ser La resiliencia, como el cincel del escultor estoico Revela la escultura interna que yace en el mármol de tu existencia Acepta el devenir de la vida con la serenidad del filósofo que observa el flujo del río En cada curva, encuentra la sabiduría en dejar y erre Lo que no puedes cambiar y abrazar lo que fluye hacia ti La verdadera libertad interior se encuentra en la corriente tranquila de aceptación Observa cómo la resiliencia es el arte de tejer la tela de la existencia con hilos de fortaleza y paciencia Como el telar antiguo, cada hebra representa una experiencia Y en la maestría de tejer con gracia, descubres la creación constante de tu destino La resiliencia es la trama que entrelaza la belleza en el tapiz de la vida Contempla la aceptación del destino como el faro que guía al navegante sabio En medio de las tormentas y las calmas, encuentra la luz de la serenidad La verdadera libertad interior es el timón que dirige tu barco a través de los mares impredecibles de la existencia Reflexiona sobre la resiliencia como el bosque que, aunque azotado por el viento, se mantiene erguido Cada ráfaga es una oportunidad para que las raíces profundicen, fortaleciendo la conexión con la tierra La verdadera resiliencia se nutre en la aceptación de la tormenta como parte inevitable del paisaje de la vida Contempla la adversidad como el crisol donde se forja el carácter Así como el fuego purifica el metal, las pruebas refinan tu esencia En la aceptación serena, descubre la chispa de la resiliencia que yace en el corazón de cada desafío Acepta el curso del destino con la calma del observador sabio Como el espectador que presencia el fluir del río Encuentra en la aceptación no una resignación Sino la paz que proviene de comprender que cada giro es parte de la narrativa de la vida Observa la resiliencia como la capacidad de doblegarse sin romperse ante la tormenta Así como la caña se inclina con el viento y vuelve a erguirse Encuentra en la flexibilidad la fuerza silenciosa que te permite adaptarte a los vientos cambiantes de la existencia Contempla la aceptación del destino como la rendición a la naturaleza cíclica de la vida En cada estación descubre la belleza efímera y la lección que yace en la impermanencia La verdadera libertad interior se encuentra en la danza armoniosa con el ritmo del tiempo Reflexiona sobre la resiliencia como la capacidad de encontrar significado en la experiencia Como el alquimista que transforma el plomo en oro Descubre en los desafíos no solo obstáculos sino oportunidades de transmutación La verdadera resiliencia es la alquimia que convierte las pruebas en lecciones de sabiduría En la encrucijada del destino Reflexiona sobre la naturaleza efímera de las luchas y triunfos Como el filósofo sereno ante el escenario de la vida Acepta que los caminos de la existencia son intrincados y volátiles La sabiduría emerge de comprender que, en última instancia Somos viajeros fugaces en el teatro del tiempo Contempla la resiliencia como la resistencia del roble ante el viento implacable Así como el árbol arraiga sus raíces profundamente en la tierra Reflexiona sobre la fortaleza que surge de enfrentar las tormentas de la vida En la firmeza ante las pruebas Descubre la esencia perdurable que se oculta tras las apariencias cambiantes En la vastedad del cosmos Reflexiona sobre la dualidad entre la fragilidad humana y la inmensidad del universo Como el pensador estoico Comprende que aunque somos pequeños ante la vastedad cósmica Nuestra capacidad de reflexión nos conecta con las estrellas La verdadera grandeza reside en la capacidad de contemplar lo infinito desde la humildad de nuestra existencia finita Observa la aceptación del destino como la rendición sabia a la danza incesante del tiempo Al igual que el río fluye sin resistencia Reflexiona sobre la liberación que proviene de dejar y erre la lucha contra la corriente de la vida En la serenidad de aceptar la realidad Descubre la calma que yace en el centro del flujo eterno Reflexiona sobre la resiliencia como la fuerza silenciosa que surge de la comprensión De que el sufrimiento es una piedra de afilar para el alma Como el filósofo que encuentra en las adversidades no solo pruebas Sino también oportunidades para crecer Descubre que la verdadera resiliencia se nutre en la profunda reflexión sobre el significado de las experiencias En la vastedad del tiempo, nuestros destinos son hojas en la brisa cósmica Danzando en el escenario universal Reflexiona sobre la fugacidad de nuestras luchas y victorias Reconociendo que al final, somos narradores efímeros en el eterno relato de la existencia Contempla la resiliencia como la fuerza oculta que se revela en los momentos de mayor fragilidad Así como el mármol revela su belleza bajo el cincel del escultor Reflexiona sobre cómo nuestras adversidades esculpen la esencia de nuestro ser Transformándonos en obras maestras en constante evolución En el vasto teatro de la realidad, reflexiona sobre la dualidad entre nuestra breve actuación Y la inmutable trama del universo Como actores en el escenario de la vida Descubre la grandeza en comprender que nuestras vidas, aunque fugaces Son contribuciones valiosas a la épica cósmica Observa la aceptación del destino como la armonía que surge cuando alineamos nuestras notas individuales Con la sinfonía universal Como músicos en la orquesta de la existencia Reflexiona sobre la belleza que se despliega Cuando aceptamos las melodías y disonancias de nuestro viaje efímero Reflexiona sobre la resiliencia como la capacidad de tejer hilos de significado en el tapiz cambiante de la vida Así como el tejedor entrelaza colores para crear una obra única Reflexiona sobre cómo nuestras experiencias, tanto luminosas como oscuras Contribuyen a la riqueza de nuestra narrativa existencial En el vasto lienzo del destino Nuestras vidas se despliegan como pinceladas en el gran mural de la existencia Contempla la resiliencia como el pigmento que transforma las pruebas en obras maestras Así como el artista da forma a su visión Reflexiona sobre cómo cada trazo de adversidad contribuye a la grandiosidad de tu propia obra única Observa la aceptación del camino trazado como la rendición serena a la coreografía universal Como bailarines en el escenario de la vida Reflexiona sobre la gracia que surge al danzar con los giros del destino La verdadera libertad se encuentra en la danza armoniosa con las inevitables variaciones de la existencia En el rincón de la eternidad Reflexiona sobre la relación entre nuestras vidas y la vastedad del cosmos Como los soñadores que se asoman al infinito Descubre la sabiduría en entender que, aunque pequeños Nuestras experiencias tejen hilos en el tapiz cósmico La grandeza reside en la conexión entre lo efímero y lo eterno Contempla la resiliencia como la alquimia que transforma los metales de la adversidad en el oro del entendimiento Reflexiona sobre cómo las pruebas, aunque aparentemente crueles Son los elementos que purifican y enriquecen el alma En la forja de las dificultades Descubre el valor intrínseco de la resiliencia Reflexiona sobre la dualidad entre nuestra percepción limitada Y la vastedad del conocimiento universal Como exploradores de la realidad Descubre la belleza en la humildad de entender que nuestras comprensiones individuales Son destellos efímeros en el vasto firmamento del saber La auténtica grandeza se encuentra en la búsqueda constante de la verdad En el crisol del tiempo Nuestras experiencias son la esencia que se destila en la esencia del ser Contempla la resiliencia como el elixir que emerge de la destilación de las pruebas Así como el destilador extrae lo esencial Reflexiona sobre cómo las dificultades revelan la verdad interna de nuestro ser Observa la aceptación del fluir del río del destino Como la conexión con la corriente eterna de la existencia Como navegantes en el cauce de la vida Reflexiona sobre la armonía que surge al fluir con las aguas del tiempo La verdadera libertad se encuentra en la rendición a la danza eterna del río cósmico En el vasto teatro del universo Reflexiona sobre la dualidad entre las máscaras que usamos Y la verdad que reside detrás Como actores en el drama cósmico Descubre la profundidad en comprender que nuestras identidades son roles temporales La auténtica grandeza se encuentra en la exploración constante de la esencia detrás de las apariencias Contempla la resiliencia como la fragancia que emana de las flores de la adversidad Reflexiona sobre cómo, aunque las pruebas puedan parecer espinosas Sus aromas despiertan los sentidos y enriquecen la paleta de la experiencia La belleza de la resiliencia se revela en la fragancia que persiste después de la tormenta Reflexiona sobre la dualidad entre la luz de la comprensión y la sombra de la ignorancia Como buscadores de la verdad Descubre la belleza en la danza interminable entre la luz y la oscuridad La sabiduría se encuentra en la humildad de reconocer que En la intersección de la luz y la sombra Se revela la complejidad del conocimiento Capítulo 3 Cartas de un sabio en el exilio Seneca El arte de vivir bien La brevedad de la vida La virtud en medio de la prosperidad En el vasto teatro de la vida Cada uno de nosotros es el actor principal de su propia tragedia o comedia No permitas que las circunstancias externas dirijan tu actuación Más bien, sé el maestro de tu destino La verdadera libertad se encuentra en la aceptación serena de lo que no puedes cambiar Y en la valentía para cambiar lo que sí puedes Imagina tu existencia como un viaje en un río caudaloso Las corrientes de la adversidad Pueden intentar arrastrarte Pero no te resistas con fuerza ciega En cambio Conviértete en el navegante sabio que utiliza el timón de la razón y las velas de la virtud Para guiar su barco a través de las aguas turbulentas La verdadera fortaleza se encuentra en la serenidad en medio de las tormentas Contempla la fugacidad de cada momento Como las hojas que caen en otoño La vida es efímera y preciosa No pierdas tu tiempo lamentando el pasado o temiendo el futuro Vive en armonía con el presente Abraza la belleza de cada instante Y reconoce que la verdadera dicha reside en la plenitud de la hora La riqueza verdadera no se mide en monedas de oro Sino en la paz interior Y la tranquilidad de la mente Despoja tu alma de las cadenas del deseo insaciable Y encuentra la verdadera abundancia en la moderación y la gratitud La felicidad no yace en la acumulación Sino en la apreciación de lo que ya posees Ante las tormentas emocionales Sé como el roble que se mantiene firme en medio del vendaval Cultiva la fortaleza interna que surge de la aceptación y la adaptación Las dificultades son oportunidades disfrazadas Abraza los desafíos con valentía Y forja tu carácter en el crisol de la adversidad Imagina que eres un observador en el vasto cosmos Contemplando la tierra desde lejos Las preocupaciones cotidianas parecerán diminutas En comparación con la inmensidad del universo Eleva tu perspectiva Y reconoce la transitoriedad de las tribulaciones En el gran escenario de la existencia Cada sufrimiento es un breve acto Y la paz interior es la sinfonía que perdura En la danza de la vida Acepta cada paso con gracia y armonía La felicidad no reside en la ausencia de desafíos Sino en la manera en que eliges bailar con ellos Cultiva la sabiduría de moverte con ligereza Sin cargar el peso innecesario del pasado O la ansiedad del futuro En cada movimiento Encuentra la belleza de la autenticidad Y la sincronía con el ritmo universal Como el alfarero moldea el barro Tú eres el artífice de tu propio carácter Cincela tu ser con las herramientas de la virtud Y la autodisciplina No temas los momentos de presión Ya que son oportunidades para revelar tu verdadera forma Abraza la transformación con humildad Y consciente de que cada obstáculo Es una ocasión para pulir tu esencia Contempla la fugacidad de los logros mundanos Y reconoce que la verdadera grandeza Reside en el dominio de uno mismo No busques la aprobación externa Ni te dejes llevar por la vanidad En la simplicidad de la autenticidad Descubrirás una paz duradera Y una fuerza que no proviene del reconocimiento Sino de la integridad Imagina que eres un faro en medio de la oscuridad Irradiando luz en todas direcciones Sé la luz en la vida de los demás Ofreciendo compasión y apoyo En la generosidad desinteresada Encontrarás una dicha más profunda y duradera Que cualquier logro personal La verdadera grandeza se manifiesta en el servicio a los demás Iluminando el camino hacia la sabiduría y la plenitud Contempla la naturaleza cíclica de la vida Como las estaciones que cambian incesantemente En los momentos de dificultad Recuerda que después del invierno Siempre llega la primavera La adversidad es el maestro que te enseña lecciones valiosas Y fortalece tu resistencia Confía en el flujo constante de la existencia Y encuentra consuelo en la certeza De que incluso en la oscuridad más profunda La luz eventualmente regresa Imagina que eres un viajero solitario en el camino de la vida A medida que avanzas Encuentra alegría en la compañía de tus propios pensamientos Y la serenidad de tu propia presencia No dependas en exceso de las relaciones externas para tu felicidad Más bien, cultiva la amistad más profunda contigo mismo En la soledad consciente Descubrirás un refugio inquebrantable Como el capitán de tu barco en el océano de la existencia Navega con sabiduría y determinación Las tempestades pueden surgir Pero no permitas que te desvíen de tu rumbo Ajusta las velas de la razón Y mantén la brújula de la virtud en tu corazón En cada desafío Encontrarás la oportunidad de demostrar tu destreza y fortaleza interior Contempla la brevedad de la vida Como una vela que se consume lentamente Aprovecha cada momento con plenitud y propósito No pospongas la búsqueda de la virtud Ni dejes para mañana lo que puedes realizar hoy En la conciencia de la fugacidad del tiempo Encontrarás la motivación para vivir con autenticidad Y perseguir una vida significativa Imagina que eres un jardinero cuidando el jardín de tu mente Siembra las semillas de pensamientos positivos y virtuosos Arranca las malas hierbas de la negatividad Cultiva la paciencia Mientras esperas que florezcan los frutos de la sabiduría En la jardinería mental Descubrirás que el cuidado constante Produce un paisaje interior de paz y serenidad En el vasto lienzo de la existencia Eres el pintor de tu propia realidad Escoge los colores de la virtud La compasión y la autenticidad Para crear una obra maestra Que refleje la nobleza de tu espíritu Cada pincelada es una elección Pinta con sabiduría Y deja que tu vida sea un testimonio De la belleza interior que reside en cada ser humano Contempla el flujo constante del tiempo Como el río que nunca se detiene Reconoce que cada instante es irrepetible y valioso Vive con plena conciencia del presente Sumérgete en la corriente de la experiencia sin resistencia En la fluidez del tiempo Descubrirás que la felicidad se encuentra en la aceptación de la realidad tal como es Como el alfarero que da forma a la arcilla Esculpe tu carácter con paciencia y maestría No temas los momentos de presión Pues son oportunidades para revelar tu verdadera forma En cada modelado Encuentra la oportunidad de mejorar y refinar tu ser La autodisciplina y la virtud Son las herramientas que moldean una obra maestra duradera Imagina que eres un navegante en la vastedad del conocimiento Explora las aguas profundas del saber con humildad y asombro Cada libro, cada experiencia Es un faro que ilumina las sombras de la ignorancia Navega con la mente abierta y el corazón receptivo Y encontrarás en la búsqueda del conocimiento Una travesía que enriquece tu ser Contempla la llama de la conciencia que arde dentro de ti Como una luz que guía tu camino en la oscuridad Nutre esa llama con la sabiduría La compasión Y la autoconciencia En la luz interior Descubrirás la fuerza que te permite enfrentar los desafíos con valentía Y vivir con autenticidad en un mundo que a menudo oscila en la penumbra Como el águila que se eleva majestuosamente en el cielo Eleva tu espíritu por encima de las trivialidades diarias Observa tu vida desde las alturas Ganando una perspectiva que revela la insignificancia de las preocupaciones mundanas En la elevación Encontrarás la libertad que proviene de trascender las limitaciones autoimpuestas Contempla el espejo de la introspección como un amigo sabio que refleja la verdad de tu ser No temas enfrentarte a tus propias imperfecciones Pues en la honestidad contigo mismo descubrirás el camino hacia la mejora continua La autoconciencia es la lámpara que disipa las sombras del autoengaño Como el atleta que se entrena con dedicación Ejercita la mente y el espíritu con disciplina y constancia La resistencia mental es tan crucial como la física En el gimnasio de la autodisciplina Fortalece tu capacidad de afrontar desafíos con gracia Y resistir las tentaciones que desvían del camino virtuoso Imagina que eres el arquitecto de tu propia fortaleza emocional Construye muros de resiliencia y cimientos de aceptación En la arquitectura de la estabilidad emocional Encuentra la fuerza que te permite enfrentar las tormentas con calma y serenidad La verdadera fortaleza no reside en la ausencia de emociones Sino en la habilidad de manejarlas con sabiduría Contempla la danza eterna del universo Donde cada partícula juega su papel en la sinfonía cósmica Reconoce tu conexión con la totalidad de la existencia Y abraza la humildad que surge de comprender tu lugar en el tejido del tiempo y el espacio En la unidad con el cosmos Encontrarás una paz que trasciende las limitaciones individuales Como el jardinero que cuida su huerto Siembra las semillas de la bondad y la compasión en el suelo fértil de tu corazón Cada acto de amabilidad es como regar esas semillas Permitiendo que florezcan en flores de benevolencia En la jardinería del alma Encontrarás que el amor y la compasión son las flores más hermosas que puedes cultivar Contempla el vasto cielo estrellado en la noche Recordando la inmensidad del cosmos Del mismo modo Tu existencia es una chispa efímera en la eternidad No te aferres a lo material ni te dejes arrastrar por las preocupaciones mundanas En la contemplación de la vastedad del universo Descubrirás la libertad que proviene de soltar las cargas innecesarias Como el sabio que comparte su conocimiento con humildad Comparte tus experiencias y aprendizajes con generosidad El acto de enseñar no solo beneficia a otros Sino que también profundiza tu propia comprensión En la transmisión de la sabiduría Descubrirás que el conocimiento compartido es una llama que ilumina tanto al maestro Como al aprendiz Imagina que eres un navegante en un océano de posibilidades No temas aventurarte en aguas desconocidas Pues en la exploración encuentras el crecimiento En cada travesía Aprende a apreciar la belleza del viaje tanto como la meta La vida es una odisea Abraza las olas y encuentra la alegría en la navegación Contempla la llama de la resiliencia que arde dentro de ti Como el fuego que persiste incluso en las noches más oscuras En los momentos difíciles Recuerda que eres más fuerte de lo que crees Cultiva la resiliencia como una virtud que te permite brillar incluso en la adversidad La llama interior nunca se extingue cuando la alimentas con la sabiduría estoica Como el árbol que se alza en el bosque Permanece arraigado en la tierra de tus principios Deja que tus ramas se extiendan hacia el cielo de la excelencia moral En la solidez de tu ética Encontrarás la estabilidad que te permite resistir los vientos de la tentación y las tormentas de la duda Contempla la lluvia que cae sobre la tierra sedienta Nutriendo la vida y renovando la naturaleza De la misma manera Permite que las experiencias Incluso las adversas Nutran tu crecimiento interior En la lluvia de los desafíos Encuentra la oportunidad de florecer y fortalecerte Imagina que eres el arquitecto de tu propia paz interior Diseña los cimientos de la serenidad con la piedra de la aceptación Y las paredes de la ecuanimidad En la construcción de tu fortaleza interior Descubrirás que la verdadera paz No depende de las circunstancias externas Sino de la solidez de tu propio ser Como el filósofo que busca la verdad Indaga en las profundidades de tu propia mente No temas cuestionar tus creencias y examinar tus pensamientos En la búsqueda constante de la verdad Encontrarás la claridad que disipa las sombras de la confusión y la ignorancia Contempla el río que fluye sin cesar Llevando consigo las aguas del pasado hacia el futuro Permítete fluir con la corriente de la vida Liberándote de las ataduras del pasado En el constante movimiento Descubrirás la libertad que proviene de soltar el lastre de los remordimientos y las nostalgias Como el explorador que se aventura en tierras desconocidas Abraza la incertidumbre con valentía Cada paso en lo desconocido es una oportunidad para crecer Y descubrir nuevas facetas de ti mismo En la exploración de lo incierto Encontrarás la riqueza de la autenticidad Y la emoción de la aventura Contempla la naturaleza efímera de las sombras al atardecer Recordando que incluso en la oscuridad Hay belleza Así también, en los momentos difíciles Busca la luz interior que brilla en tu corazón La adversidad no es el fin Sino el telón de fondo que destaca la resplandeciente fortaleza de tu ser Imagina que eres el capitán de tu propia nave en el vasto océano de la existencia Dirige tu barco con sabiduría y coraje Sin temer las tormentas ni desviarte en aguas tranquilas En la travesía de la vida cada decisión es un timón que te acerca o aleja de tu destino Sé el navegante astuto que elige con discernimiento el rumbo de su travesía Como el músico que interpreta su instrumento con destreza Toca la sinfonía de tu vida con gracia y armonía Cada elección, cada acción Es una nota que contribuye a la melodía única que es tu existencia En la maestría de tu propia sinfonía Descubrirás la belleza de la autorregulación y la autenticidad Contempla el cielo nocturno Adornado con innumerables estrellas Cada estrella es un recordatorio de tu propia luz interior En la oscuridad de la incertidumbre Recuerda que posees la chispa que puede iluminar tu camino Y guiar a otros en la penumbra La luz que irradias es tu contribución única al vasto universo Como el viajero que encuentra tesoros en la travesía Descubre la riqueza que yace en cada experiencia Cada encuentro, cada desafío Es una oportunidad para recolectar gemas de sabiduría En la travesía de la vida Valora los tesoros del aprendizaje que te enriquecen y fortalecen Contempla el viento que acaricia suavemente las hojas de los árboles Recordándote la delicadeza de la vida Practica la suavidad en tus interacciones Como el viento que no quebranta las ramas Sino que las acaricia En la gentileza encontrarás una fuerza que transforma las relaciones Y alivia las cargas del corazón Imagina que eres el arquitecto de tu propio puente hacia la tranquilidad Construye los pilares de la aceptación y las vigas de la paciencia En la estructura sólida de tu ser Descubrirás que puedes cruzar cualquier abismo emocional con gracia y serenidad Como el observador que contempla el río fluir Permítete fluir con la corriente de la vida No te aferres a las orillas Ni te resistas a las curvas del destino En el fluir constante Encontrarás la libertad que surge de la rendición serena Al curso natural de las cosas Contempla el eco de tus acciones en el vasto valle de la existencia Cada palabra, cada acto Resuena en el paisaje de tu vida y en las vidas de los demás En la conciencia de tu impacto Elige construir un eco que refleje la armonía La compasión y la bondad Tu influencia es una melodía que puede embellecer el mundo Como el tejedor que entrelaza hilos para crear una hermosa tela Entrelaza los momentos de tu vida con sabiduría y gratitud Cada experiencia, ya sea suave o áspera Contribuye a la trama de tu existencia En el arte de tejer Descubrirás la belleza que surge de reconocer la totalidad de tu tapiz vital Contempla el silencio de la naturaleza Donde cada brisa y cada hoja susurrante tienen su propia voz En la quietud de tu propio ser Encuentra la serenidad que proviene de escuchar el silencio interior En la pausa, descubrirás la sabiduría que surge de la conexión con la esencia callada de tu ser Imagina que eres el narrador de tu propia historia Con cada día como un nuevo capítulo por escribir Escribe con pluma de virtud y tinta de experiencias significativas En cada página, encuentra la oportunidad de construir un relato Que refleje la grandeza de tu espíritu y la autenticidad de tu viaje Como el maestro que guía a sus discípulos con paciencia Guía tu propio camino con autodisciplina y perseverancia Cada desafío es un aula donde puedes aprender y crecer En la maestría personal, descubrirás que el viaje es tan valioso como la llegada Y cada lección es una joya que embellece tu sabiduría Contempla el cielo estrellado Donde cada estrella brilla con su propia luz única De manera similar, reconoce tu propia luz interior Y permite que brille con intensidad En la constelación de la existencia, eres una estrella única Contribuyendo a la luminosidad del cosmos con tu singular resplandor Capítulo 4 El fundador de la ciudad de la virtud Zenón de Sitio Sabiduría en la moderación La naturaleza como guía Ética del deber Cultiva la virtud de la moderación en todas las áreas de tu vida No te dejes llevar por los extremos que desequilibran la armonía de tu ser Encuentra la medida justa en tus acciones y deseos Reconociendo que la verdadera plenitud reside en el equilibrio consciente La moderación te guiará hacia la serenidad interior y la autenticidad Permitiéndote vivir con sabiduría y control sobre tus impulsos Contempla la naturaleza y extrae lecciones de su resiliencia Así como un río fluye adaptándose a su curso Aprende a enfrentar los cambios con calma y aceptación Desarrolla la resiliencia en tu propia vida Reconociendo que la capacidad de adaptación es una fuerza poderosa Al seguir el ejemplo de la naturaleza Podrás fluir con los desafíos Renovándote y creciendo a través de cada experiencia Asume tus responsabilidades con un sentido profundo de deber La ética del deber será tu guía para construir un carácter sólido y confiable Cumple con tus compromisos con integridad y rectitud Despojándote de egoísmo y complacencia Cultiva la gratitud como una práctica diaria Aprecia cada día como un regalo único Reconociendo las bendiciones en tu vida La gratitud te conectará con la autenticidad y el significado Infundiendo tu existencia con alegría y aprecio Enfócate en lo positivo, incluso en medio de los desafíos Y encontrarás una perspectiva renovada y fortaleza interior Desarrolla la empatía en cada interacción Reconoce la humanidad compartida con cada individuo Y forja conexiones basadas en la virtud y el respeto mutuo La empatía te permitirá comprender las experiencias de los demás Construyendo relaciones más profundas y significativas Al practicar la empatía Contribuirás a un mundo más compasivo y enriquecedor Encuentra serenidad al aceptar lo que no puedes cambiar Desarrolla la fortaleza interior Que te permite enfrentar los desafíos con calma y resiliencia La aceptación de las circunstancias adversas Te brindará una paz duradera Y construirá un fundamento sólido para tu bienestar emocional Vive cada día con la sabiduría de aceptar lo que es Y focaliza tu energía en aquello que puedes transformar Cultiva con dedicación la virtud de la moderación en cada aspecto de tu existencia La medida consciente en tus acciones y deseos Te conducirá hacia una vida equilibrada y serena Evita los extremos que perturban la armonía de tu ser Y busca el punto intermedio donde la autenticidad y la plenitud encuentran su morada La moderación, practicada con sabiduría Te guiará hacia una vida de integridad y autocontrol Contempla la naturaleza con detenimiento Y extrae lecciones de su innata resiliencia Así como un río fluye adaptándose a su curso Aprende a enfrentar los cambios con serenidad y aceptación Desarrolla en tu vida la capacidad de renovarte y crecer Enfrentando los desafíos con la misma determinación Con la que la naturaleza sigue su curso La resiliencia te permitirá fluir con gracia y fuerza A través de las vicisitudes de la vida Asume tus responsabilidades con un sentido profundo de deber La ética del deber se erige como guía inquebrantable En la construcción de tu carácter Cumple con tus compromisos con integridad y rectitud Renunciando a la complacencia y al egoísmo Al vivir de acuerdo con tus principios éticos Contribuirás no solo al fortalecimiento de tu propio ser Sino también a la edificación de un entorno más ético y virtuoso Cultiva la gratitud como una práctica diaria y reflexiva Aprecia cada día como un regalo único Reconociendo las bendiciones que colorean tu vida La gratitud, más que una mera expresión de agradecimiento Se convierte en un enfoque de vida que te conecta con la autenticidad y el significado Al cultivar la gratitud, transformas incluso los desafíos en oportunidades para el crecimiento y la apreciación Desarrolla la empatía en cada interacción Reconoce la humanidad compartida con cada individuo Y forja conexiones basadas en la virtud y el respeto mutuo La empatía te permite comprender las alegrías y luchas de los demás Construyendo relaciones más profundas y significativas Al practicar la empatía Te conviertes en un agente de compasión y entendimiento en un mundo que tanto lo necesita Encuentra serenidad al aceptar con calma lo que no puedes cambiar Desarrolla la fortaleza interior que te permite enfrentar los desafíos con resiliencia y ecuanimidad La aceptación de las circunstancias adversas No solo te libera del peso innecesario de la resistencia Sino que también construye un cimiento sólido para tu bienestar emocional Vive cada día con la sabiduría de discernir entre lo modificable y lo inalterable Focalizando tu energía en aquello que está bajo tu control Reflexiona sobre la constante transformación que rige la existencia Siguiendo la máxima de Heráclito La muerte de la tierra es convertirse en agua La muerte del agua es convertirse en aire La muerte del aire es convertirse en fuego E inversamente Encuentra en esta verdad universal una fuente de sabiduría Recordando que la naturaleza misma nos enseña sobre la impermanencia y la renovación constante Al reconocer el flujo constante de la vida Cultivas una comprensión más profunda de la realidad Y encuentras serenidad en la aceptación de los cambios inevitables Mantén viva en tu mente la máxima que nos advierte sobre el olvido del destino que guía nuestro camino Así como quienes pierden de vista su rumbo se extravían en la oscuridad Recuerda siempre hacia donde te diriges En la atención constante a tu propio camino Encuentras dirección y propósito La conciencia del destino te permite navegar por las aguas inciertas de la vida Con firmeza y determinación Evitando perderte en la confusión de lo desconocido Contempla la razón que gobierna el conjunto del universo Y reconoce la extrañeza de las cosas que suceden a diario En disputa constante con la lógica que rige el universo Es crucial recordar que las complejidades de la existencia Pueden parecer extrañas Solo cuando nos desvinculamos de la razón fundamental que guía todo Encuentra en la observación y la comprensión de la razón cósmica La clave para navegar por las vicisitudes de la vida con sabiduría y claridad mental Abraza la admonición de No hay que actuar y hablar como durmiendo Recuerda que la vida plena exige estar completamente despierto y consciente Actuar y hablar con atención plena te permite participar plenamente en la experiencia de la vida Evitando la complacencia y la indiferencia Despierta a cada momento con una conciencia clara Reconociendo que cada acción y palabra contribuyen a la trama de tu existencia Integra la lección de No hay que ser como hijos de los padres No aceptes las cosas de forma simple solo porque las has heredado En lugar de conformarte con las creencias y valores heredados Cultiva tu propia comprensión y discernimiento A través de la reflexión y la búsqueda personal Construye una comprensión más profunda y auténtica de la vida Liberándote de las limitaciones impuestas por las generaciones anteriores Adéntrate en la profunda enseñanza de Heráclito Quien nos recuerda que la muerte de la tierra es transformarse en agua La muerte del agua es convertirse en aire Y así sucesivamente Contempla esta cadena eterna de metamorfosis Y encuentra en ella la sabiduría de la impermanencia Reconoce que Al igual que los elementos que componen el universo Tu propia existencia está inmersa en un constante flujo de cambio Abraza esta realidad con serenidad Comprendiendo que la transformación es inherente a la vida Y que en la aceptación de esta verdad Hallarás una conexión más profunda con la naturaleza Mantén viva en tu mente la advertencia Sobre el olvido del destino que guía tu camino Así como aquellos que se extravían Olvidan a dónde conduce el camino Recuerda siempre hacia dónde te diriges Reflexiona sobre tu propósito y dirección Cultivando una conexión más profunda con tu trayectoria vital En la atención constante a tu propio camino Descubrirás la fuerza para superar obstáculos Y la claridad para avanzar con confianza en la travesía de la vida Contempla la razón que gobierna el universo Y reflexiona sobre la extrañeza de los eventos cotidianos Enfréntate a la complejidad de la existencia Con la comprensión de que A pesar de las apariencias Existe un orden subyacente que guía cada suceso Al reconocer la presencia de una razón cósmica Encontrarás consuelo en medio de la incertidumbre y la ambigüedad Alinea tus acciones con la armonía universal Permitiendo que la razón sea tu brújula en la travesía de la vida Acoge la sabiduría implícita en la expresión No hay que actuar y hablar como durmiendo Reconoce la importancia de la atención plena en cada acción y palabra Despierta a la plena conciencia de cada momento Evitando la inercia y la complacencia Vive de manera consciente y activa Participando plenamente en la riqueza de la experiencia humana En la vigilia constante descubrirás una conexión más profunda con tu ser Y el mundo que te rodea Reflexiona sobre el consejo de no hay que ser como hijos de los padres Rechaza la aceptación pasiva de las ideas heredadas Y busca tu propio entendimiento Explora más allá de las creencias recibidas Cultivando tu comprensión única de la vida A través de la reflexión personal Construye una perspectiva auténtica y liberadora En la autonomía de tu pensamiento Descubrirás la capacidad de forjar un camino único y significativo En la travesía de la existencia Profundiza en la enseñanza de Heráclito Que destaca la secuencia infinita de transformaciones en la naturaleza Reflexiona sobre la conexión entre tu propia existencia y este eterno ciclo de cambios Al asimilar la lección de la transitoriedad Encontrarás fortaleza en la capacidad de adaptarte y evolucionar Acepta la metamorfosis constante como una oportunidad para el crecimiento personal Y la conexión con la esencia misma del universo Mantén viva en tu conciencia la advertencia sobre el olvido del destino que orienta tu camino Así como aquellos que olvidan su rumbo se pierden en la oscuridad Recuerda constantemente la dirección que guía tu vida Al mantener una conexión firme con tu propósito Te enfrentarás a los desafíos con determinación Y encontrarás significado en cada paso que tomes La atención constante a tu camino te otorgará claridad y orientación en la travesía de la existencia Contempla la razón que rige el universo y percibe la extrañeza de los eventos cotidianos Sumérgete en la complejidad de la existencia con la comprensión de que Detrás de la aparente caótica realidad existe un orden cósmico Al alinear tus acciones con esta armonía fundamental Te conectas con la esencia misma de la vida Encuentra consuelo en la certeza de que Incluso en medio de la incertidumbre La razón guía el universo y por ende tu propio viaje Acoge la sabiduría de No hay que actuar y hablar como durmiendo Despierta a la plena conciencia en cada momento de tu existencia Evita la pasividad y la rutina automática Y en su lugar participa activamente en cada aspecto de la vida La atención plena te permitirá experimentar la realidad con claridad y apreciación Vive despierto, con una conciencia aguda de tu entorno y de ti mismo Reflexiona sobre la recomendación de No hay que ser como hijos de los padres Rechaza la aceptación acrítica de las ideas y tradiciones heredadas En lugar de ello, cultiva tu propia comprensión y discernimiento Explora, cuestiona y construye tu propia perspectiva única En la autonomía de tu pensamiento Descubrirás la libertad de forjar tu camino Liberándote de las limitaciones impuestas por las generaciones anteriores Y contribuyendo a la evolución continua de tu ser Capítulo 5 El maestro del jardín filosófico Crisipo de solos La lógica como herramienta para la vida La alegría en la simplicidad La conexión entre mente y cuerpo En el silencio de la mañana Cuando la luz del sol apenas acaricia el horizonte Reflexiona sobre el propósito que guía tu despertar No te levantas simplemente para afrontar un nuevo día Sino para cumplir con una tarea que es propia de tu humanidad Deberías entonces resistirte con desgana Ante la labor que justifica tu existencia en este mundo O más bien Fuiste concebido para encontrar significado y propósito En cada acción que emprendes Recuerda que las criaturas más simples Desde los arbustos hasta las abejas Contribuyen al orden del mundo Realizando lo que les es intrínseco ¿Y tú? ¿Desatenderás lo que es acorde con tu propia naturaleza? Es necesario también descansar Podrías argumentar Sin duda Pero la naturaleza misma ha establecido límites incluso para el reposo De la misma manera que lo ha hecho con la comida y la bebida ¿No excedes acaso estos límites? ¿Superando lo suficiente? ¿Y en tus acciones No solo dejas de alcanzar lo necesario Sino que te quedas por debajo de tus posibilidades? ¿En ese caso ¿Te amas verdaderamente a ti mismo? Otros Apasionados por sus oficios Se consumen en su trabajo Sin preocuparse de las pausas para comer o dormir ¿Por qué entonces valorarías menos tu propia naturaleza Que un escultor su cincel? ¿Un bailarín su danza? ¿Un avaro su riqueza? ¿O un presuntuoso su vanidad? Cuando sientes verdadera pasión por algo Ni el descanso ni el sueño son barreras antes de haber contribuido al avance de tus metas Y tú ¿Consideras que las actividades comunitarias son menos valiosas y dignas de menos atención? A medida que el día avanza y la fatiga amenaza con nublar tu determinación Recuerda que la constante actividad es la esencia misma de la existencia humana La naturaleza te ha dotado con la capacidad de perseverar y avanzar Contribuyendo al progreso del mundo No permitas que la complacencia o la apatía disminuyan tu empeño Observa a aquellos que, enamorados de sus oficios, renuncian al descanso y la alimentación en pos de su pasión ¿Por qué entonces valorarías menos tu propósito y tu propia naturaleza? No olvides que las actividades comunitarias, lejos de ser insignificantes, son vitales y merecen tu plena atención Al caer la noche, cuando el cansancio amenace con adormecer tu voluntad Reflexiona sobre el significado de una jornada bien empleada Considera si tus esfuerzos han estado a la altura de tus posibilidades Y si has contribuido al progreso, en consonancia con tu naturaleza humana No seas más indulgente contigo mismo de lo que lo serías con una herramienta esencial para tu oficio Aquellos que encuentran pasión en su trabajo, no permiten que el sueño los alcance hasta haber contribuido al avance de sus metas ¿Por qué entonces te conformarías con menos en la realización de tus propios propósitos? Las horas de la noche deben ser un recordatorio de que cada día es una oportunidad para cumplir con aquello que da sentido a tu existencia Cuando enfrentes la crítica o el juicio de otros, recuerda juzgarte a ti mismo digno de cada palabra y acción que concuerde con la naturaleza No dejes que las opiniones de los demás desvíen tu camino, pues su crítica puede ser moldeada por sus propios propósitos y perspectivas Si tus acciones y palabras están en armonía con la naturaleza y la rectitud, no te consideres indigno, independientemente de la opinión de los demás Cada individuo tiene su propia guía y sigue su inclinación específica No anheles esas cosas En lugar de eso, sigue el camino recto que concuerde con tu propia naturaleza y con la naturaleza común Ya que el camino de ambas es único En medio de las interacciones diarias, mantén la conciencia de juzgarte digno de cada palabra y acción que esté en armonía con la naturaleza No permitas que la crítica externa te desvíe de tu camino si tus decisiones han sido correctas Reconoce que la crítica de otros puede estar influenciada por sus propios propósitos y perspectivas únicas No desees lo que siguen otros En cambio, sigue el sendero recto que se alinea con tu propia naturaleza y con la naturaleza compartida Ambos comparten un destino común Y tu deber es seguir el camino que te conduce a la autenticidad y la integridad Ante la mirada de los demás, evalúa cada palabra y acción como digna y acorde con la naturaleza No permitas que la crítica ajena desvíe tu juicio si has actuado con rectitud Reconoce que la crítica puede provenir de agendas personales y perspectivas únicas No anheles seguir las sendas de otros En cambio, mantén la fidelidad al camino recto que concuerda con tu propia naturaleza y la naturaleza común Ambas están entrelazadas en un único sendero de integridad y autenticidad Y tu deber es seguirlo con determinación En el transcurso de tus acciones diarias, ábrete a la autoevaluación constante Júzgate digno de cada palabra y acción alineada con la naturaleza No dejes que la crítica externa te desvíe de tu camino si has actuado con rectitud Comprende que la crítica de los demás puede estar influenciada por sus propias motivaciones y perspectivas No desees seguir los caminos de otros En cambio, persevera en el camino recto que se ajusta a tu propia naturaleza y a la naturaleza compartida Ambas convergen en un sendero único de autenticidad y virtud Y es tu deber seguirlo con constancia y convicción Cuando enfrentes la crítica y el juicio de aquellos que te rodean Mantén firme tu juicio interior Júzgate digno de cada palabra y acción que se alinee con la esencia de tu naturaleza No permitas que las opiniones ajenas te desvíen de tu camino Ya que la crítica puede ser moldeada por motivaciones y perspectivas individuales Si tus actos y palabras resuenan con la autenticidad y la integridad No te consideres indigno Cada ser tiene su propio camino y sigue su inclinación específica No desees replicar esas trayectorias En cambio, persevera en el sendero recto que armonice con tu propia naturaleza y la naturaleza común Pues ambas convergen en un camino único Ante la posibilidad de la crítica y el juicio exterior Mantén tu autoevaluación como un faro interno Júzgate digno de cada palabra y acción que refleje la autenticidad de tu naturaleza No dejes que las críticas de otros te aparten de tu senda Ya que estas críticas pueden ser reflejo de sus propias motivaciones y perspectivas Si tus acciones y palabras están en armonía con la rectitud y la verdad No te consideres indigno Cada individuo tiene su propio camino y sigue su inclinación única No busques imitar sus senderos En cambio, abraza el sendero recto que resonará con tu propia naturaleza y con la naturaleza común Pues ambas convergen en una única senda Cuando te encuentres bajo el escrutinio de otros Recuerda evaluar cada palabra y acción como digna y alineada con tu verdadera naturaleza No permitas que la crítica externa desvíe tu firmeza si tus elecciones han sido íntegras Reconoce que las críticas pueden ser moldeadas por agendas y perspectivas individuales No anheles seguir las sendas de otros En cambio, persiste en el sendero recto que armonice con tu propia esencia y con la naturaleza compartida Ambas convergen en un único camino de integridad y autenticidad Y tu deber es transitarlo con convicción y determinación En el fluir de tus días, cuando la crítica ajena amenace con oscurecer tu juicio Mantén la llama de tu autoevaluación encendida Júzgate digno de cada palabra y acción que resuene con la verdad de tu ser No permitas que las opiniones externas desvíen tu rumbo Pues la crítica puede estar teñida por motivaciones personales y perspectivas limitadas Si tus elecciones y expresiones encuentran eco en la autenticidad y la integridad No te consideres indigno Cada ser sigue su propio camino Guiado por inclinaciones únicas No te sientas tentado a emular sus sendas En lugar de ello, abraza el sendero recto que armonice con tu propia naturaleza y con la naturaleza compartida Ya que ambas convergen en una única travesía Cuando te veas enfrentando la crítica y el juicio externo Retén la fortaleza de tu autoevaluación Júzgate digno de cada palabra y acción que emane de la autenticidad de tu ser No dejes que las críticas te aparten de tu camino Ya que estas opiniones pueden reflejar perspectivas limitadas y motivaciones personales Si tus elecciones y expresiones están imbuidas de honestidad y rectitud, no te consideres indigno Cada individuo sigue su propio camino, guiado por inclinaciones únicas No desees replicar sus rutas En cambio, persevera en el sendero recto que armonice con tu propia naturaleza y con la naturaleza común Pues ambas convergen en un único camino de verdad y virtud En medio de la crítica y el juicio exterior, mantén tu juicio interior firme y claro Júzgate digno de cada palabra y acción que surja de la autenticidad de tu ser No permitas que las opiniones ajenas nublen tu camino Recordando que la crítica puede ser modelada por perspectivas personales y objetivos individuales Si tus elecciones y expresiones reflejan sinceridad y rectitud, no te consideres indigno Cada ser traza su propio camino, siguiendo inclinaciones únicas No busques reproducir sus trayectos En cambio, aférrate al sendero recto que armonice con tu propia naturaleza y con la naturaleza compartida Ya que ambas convergen en una única senda de integridad y autenticidad En los momentos de duda sobre tus capacidades innatas, recuerda que la grandeza no se limita a las habilidades naturales sino a las virtudes que eliges cultivar No te subestimes ni te limites con excusas autodestructivas Enfócate en aquellas cualidades que están bajo tu control La integridad, la seriedad, la resistencia al esfuerzo La humildad frente a los placeres La aceptación del destino y la moderación en tus necesidades Comprende que la magnanimidad, la benevolencia y la libertad son frutos que puedes cultivar Independientemente de cualquier limitación percibida Rompe las barreras autoimpuestas Y descubre la riqueza de las cualidades que puedes adquirir y nutrir con dedicación y perseverancia Cuando te invada el pensamiento de carecer de dotes innatas Reconoce que la grandeza no se mide por las habilidades heredadas Sino por las virtudes que decides abrazar En los momentos de reflexión Observa el río de la vida y comprende que Al igual que el agua que fluye Tú también estás en constante movimiento Asume la naturaleza dinámica de tu existencia Y encuentra la paz en la aceptación del cambio No resistas las corrientes que te llevan hacia nuevos horizontes Sino aprende a nadar con gracia en las aguas de la transformación La vida es un fluir constante Y en tu adaptabilidad y sabiduría Reside tu capacidad de fluir con ella Imagina que estás de pie en lo alto de una montaña Contemplando el paisaje vasto que se extiende ante ti Así es tu vida Llena de posibilidades y horizontes infinitos Abraza la perspectiva panorámica Y reconoce que cada elección que haces Es como un paso en esta vasta tierra Mantén la claridad en tu visión Y elige tus senderos con sabiduría Sabiendo que cada paso cuenta en la creación De tu propio paisaje único Imagina que eres un árbol majestuoso Arraigado profundamente en la tierra Tú también puedes ser fuerte y resistente Ante las adversidades Deja que tus raíces se hundan en la esencia de la vida Y absorban la fortaleza de la tierra A medida que creces Extiende tus ramas hacia el cielo Abrazando la luz del conocimiento y la sabiduría Sé como el árbol que A pesar de las estaciones cambiantes Permanece firme y florece en su propio tiempo Visualiza tu mente como un cielo despejado y expansivo Sin nubes que oscurezcan tu claridad interior Libérate de los pensamientos negativos Que son como nubarrones temporales Y permite que la luz de la positividad ilumine tu ser Recuerda que Al igual que el cielo Tu mente tiene la capacidad de renovarse Y ofrecer un espacio claro Para el crecimiento personal y la creatividad Imagina que eres un navegante valiente en alta mar Enfrentándote a las olas del desconocido La vida es un viaje lleno de misterios y desafíos Abraza la aventura y confía en tu capacidad Para navegar por las aguas inciertas En cada experiencia Descubrirás nuevas islas de conocimiento y fortaleza Mantén el timón de tu barco con determinación y valentía Sabiendo que cada tormenta eventualmente se calma Dejando espacio para la serenidad y el descubrimiento Visualiza tu corazón como un jardín floreciente Cultivando las semillas de la bondad y el amor Permite que la compasión crezca como flores fragantes Esparciendo su fragancia a tu alrededor Cuida de tu jardín interior Arrancando las malas hierbas del resentimiento y la negatividad Reconoce que, al nutrir tu corazón con pensamientos positivos y acciones amorosas Contribuyes a un mundo más hermoso y armonioso Imagina que eres un observador tranquilo en el bosque Donde los árboles representan los diferentes aspectos de tu vida Al igual que la diversidad de árboles en el bosque Tus experiencias y roles son variados Aprende a apreciar la riqueza de esta diversidad Y encuentra equilibrio en la interconexión de cada elemento Recuerda que cada árbol, grande o pequeño Contribuye a la belleza del bosque en su totalidad Visualiza que eres una llama ardiente en la oscuridad Irradiando luz y calor a tu alrededor Tu presencia ilumina no solo tu camino Sino también el de aquellos que te rodean Reconoce el poder de tu luz interior Y cómo puedes ser un faro de inspiración para los demás Enfócate en avivar tu llama mediante la autenticidad La comprensión y el amor Disipando así la oscuridad que pueda amenazar tu camino Imagina que eres un arquitecto de tu propia realidad Construyendo las estructuras de tus sueños y metas Visualiza cada elección y acción Como un ladrillo que contribuye a la edificación de tu camino Sé consciente de la solidez de tus cimientos Y la belleza de las estructuras que creas Reconoce que eres el creador de tu destino Y que cada esfuerzo que inviertes en construir un futuro sólido Es una obra maestra única Visualiza que eres un explorador intrépido Aventurándote en lo desconocido de tu propio potencial Cada paso que tomas es una expedición Hacia nuevas posibilidades y descubrimientos Abraza el espíritu aventurero que yace en tu interior Confiando en que cada experiencia Incluso las más desafiantes Te lleva hacia un crecimiento personal Y una comprensión más profunda de ti mismo Capítulo 6 El poeta de la filosofía Clentes Admiración por la naturaleza La divinidad en el cosmos La armonía en todas las cosas Imagina que eres un faro en la costa Iluminando la oscuridad con tu luz Tu presencia brilla con la capacidad de guiar a otros en momentos de incertidumbre Abraza la responsabilidad que conlleva ser un faro Y reconoce que tu luz tiene el poder de inspirar Y dar dirección a aquellos que la buscan Visualiza que eres un jardinero cuidando de tu propio jardín interior Cada pensamiento y emoción es una flor que puedes cultivar con amor y atención Aprende a reconocer las malas hierbas del negativismo Y arráncalas de raíz Nutre tu jardín con las aguas de la gratitud y la alegría Permitiendo que florezcan las flores de la paz Y la serenidad Imagina que eres un aventurero en un viaje por terrenos desconocidos Cada paso que tomas es una oportunidad para descubrir nuevos aspectos de ti mismo y del mundo que te rodea Abraza la emoción del descubrimiento y la valentía de enfrentar lo desconocido Reconoce que cada experiencia, ya sea desafiante o gratificante, contribuye al crecimiento de tu espíritu aventurero Visualiza que eres un arco y flecha Apuntando hacia metas y sueños con precisión y determinación Aprende a tensar la cuerda de tu voluntad Y enfocar tu mirada en el blanco de tus aspiraciones Siente la liberación de la flecha Llevando consigo la fuerza de tus intenciones Reconoce que cada objetivo alcanzado es un paso más hacia la realización de tu potencial Imagina que eres un relojero Ajustando los engranajes del tiempo en tu vida Cada momento es una pieza valiosa en el complicado mecanismo de tu existencia Aprende a apreciar el tic-tac constante del tiempo Y a utilizarlo sabiamente Reconoce que cada instante es una oportunidad para crear recuerdos significativos Y construir el tejido de tu propia historia Considera tu mente como un océano tranquilo En lugar de ser arrastrado por las olas de pensamientos Practica la observación serena Permítete estar presente en el momento Sin dejarte llevar por la corriente tumultuosa de la mente Descubre la calma en la profundidad de tu ser Y reconoce que en la tranquilidad Encuentras la verdadera perspectiva Imagina que eres un escriba de tu propia narrativa Escoge tus palabras con cuidado Y construye una historia que refleje tus valores y aspiraciones No permitas que las páginas del pasado dicten el rumbo de tu futuro En cada capítulo Encuentra la oportunidad de escribir una nueva página Llena de propósito y crecimiento Visualiza tu vida como un lienzo en blanco Toma los pinceles de tus acciones Y colorea tu día con las tonalidades de la bondad La empatía y la gratitud No temas experimentar con la diversidad de colores Y recuerda que cada trazo contribuye a la obra maestra que es tu vida Imagina que eres un arquitecto construyendo puentes entre personas Cada interacción es una oportunidad para edificar conexiones sólidas No dejes que los muros de la indiferencia se interpongan en tu camino Construye puentes de comprensión y empatía Creando una red que una a las personas en un tejido de relaciones significativas Visualiza tu camino como un sendero en el bosque En lugar de apresurarte hacia la meta Camina con atención plena Absorbiendo la belleza que te rodea Presta atención a los detalles Siente la tierra bajo tus pies Y escucha los susurros de la naturaleza En cada paso Encuentra la conexión con el mundo que te rodea Y descubre la riqueza en la simplicidad del presente Observa tu vida como un río en constante fluir Reconoce que cada desafío y obstáculo es una piedra en su lecho No te resistas a la corriente Más bien, aprende a navegar con gracia en medio de las aguas cambiantes En la fluidez, encontrarás la fuerza para sortear los obstáculos Y continuar tu viaje con determinación Piensa en tu existencia como un libro Con cada día como una página nueva Escribe con intención y autenticidad Permitiendo que cada capítulo refleje tu crecimiento y evolución No te limites a ser un lector pasivo Sé el autor activo de tu propia historia Forjando el camino hacia un relato significativo y pleno de significado Contempla tu ser como un templo interior Un espacio sagrado lleno de potencial y sabiduría Cultiva la autenticidad y la conexión con tu verdadera esencia No permitas que las distracciones profanen este santuario En la serenidad de tu propio templo Encontrarás la claridad para tomar decisiones sabias Y alineadas con tu propósito Considera tu vida como una sinfonía única Cada experiencia, ya sea armoniosa o discordante Contribuye a la complejidad de la melodía Abraza tanto las notas altas como las bajas Reconociendo que la belleza de tu existencia Radica en la interacción de todas las experiencias En la sinfonía de tu vida Encuentra la armonía en la aceptación y la apreciación de la diversidad Piensa en tu camino como un viaje en busca de la verdad Cuestiona, explora y busca la sabiduría en cada paso No temas los caminos menos transitados Ni las preguntas sin respuestas definitivas En la búsqueda constante de la verdad Encontrarás la riqueza de la comprensión y el crecimiento espiritual Reflexiona sobre la fortaleza intrínseca que reside en cada ser humano Nadie enfrenta experiencias que su propia naturaleza no pueda soportar Observa a aquellos que, ante circunstancias similares Resisten con firmeza y se mantienen imperturbables Es sorprendente como la ignorancia o la indulgencia excesiva Pueden superar incluso a la sabiduría Reconoce que, en la fortaleza interior y la resistencia consciente Radica el poder de superar desafíos aparentemente abrumadores Considera la naturaleza inmutable de las circunstancias Y cómo cada individuo las enfrenta A uno le sucede algo Y su reacción, ya sea por desconocimiento de lo ocurrido O por demostrar magnanimidad Lo lleva a resistir sin sufrir daño Reflexiona sobre la paradoja de cómo la ignorancia Y la complacencia desmesurada A menudo superan a la sabiduría En la capacidad de enfrentar las adversidades En esta observación Encuentra la inspiración para cultivar la sabiduría Que te permita enfrentar los desafíos con resiliencia y serenidad Cada individuo tiene la capacidad de soportar lo que la vida le presenta Observa cómo algunos Por falta de conocimiento O al mostrarse magnánimos Enfrentan las pruebas sin sufrir daño Examina la paradoja de cómo la ignorancia y la complacencia Pueden superar a la sabiduría en la capacidad de resistir Encuentra inspiración en esta verdad universal Para cultivar tu propia resistencia Basada en el conocimiento y la aceptación consciente de las situaciones difíciles Reflexiona sobre la idea de que ninguna experiencia Sobrepasa la capacidad intrínseca de resistencia de cada individuo Al enfrentar situaciones desafiantes Algunos desconocen los detalles O muestran una magnanimidad que les permite resistir sin daño Examina cómo la ignorancia y la excesiva complacencia A menudo prevalecen sobre la sabiduría en la capacidad de enfrentar las adversidades Encuentra inspiración en esta comprensión Para cultivar tu propia fortaleza interior Basada en la conciencia y la sabiduría Contempla la verdad innegable de que ninguna experiencia Supera la resistencia inherente de cada individuo Ante las vicisitudes de la vida Algunos permanecen firmes Ya sea por ignorancia de los detalles O por exhibir una magnanimidad que les permite resistir sin sufrir daño Reflexiona sobre la ironía de cómo la ignorancia y la complacencia excesiva A menudo eclipsan a la sabiduría en la capacidad de enfrentar las adversidades Encuentra en esta realidad una fuente de inspiración Para nutrir tu propia fortaleza interna Basada en la conciencia y el discernimiento Piensa en la firmeza intrínseca que yace en cada individuo frente a las experiencias de la vida Nadie enfrenta desafíos que su propia naturaleza no pueda soportar Observa cómo algunos, ya sea por desconocimiento o por demostrar magnanimidad Resisten sin sufrir daño Contempla con seriedad cómo la ignorancia y la complacencia desmedida En ocasiones, superan a la sabiduría en la habilidad de enfrentar adversidades Encuentra en esta verdad una llamada a cultivar tu propia fuerza interior Arraigada en la comprensión y la aceptación consciente de las circunstancias Reflexiona sobre la capacidad inherente de cada individuo para enfrentar lo que la vida le presenta Al observar cómo algunos, a través de la ignorancia o la magnanimidad Resisten las pruebas sin sufrir daño Considera la paradoja de cómo la sabiduría a veces es superada por la falta de conocimiento y la indulgencia excesiva De esta observación, extrae la inspiración para forjar tu propia resistencia interior Basada en la conciencia y la perspicacia ante los desafíos inevitables de la existencia Capítulo 7 Orador y filósofo romano Cicerón La oratoria como herramienta filosófica La importancia de la retórica La conexión entre el deber y la elocuencia Antes de emprender el camino de la reflexión Reconoce la raíz de la sabiduría La autoconciencia Examina tus pensamientos, tus motivaciones y tus acciones con sinceridad La verdadera comprensión comienza al conocerse a uno mismo Sumérgete en las profundidades de tu ser y observa cómo tus elecciones y percepciones tejen el tapiz de tu existencia En el crisol de la mente, las imaginaciones se convierten en la materia prima de la inteligencia Cada pensamiento deja una impresión en el alma Teñida por las tonalidades de las creaciones mentales repetidas Contempla la importancia de dirigir tus pensamientos hacia la positividad Que tus pensamientos te conduzcan hacia la comprensión de que el bien de un ser racional florece en la comunión con otros Reflexiona sobre la naturaleza intrínseca Desde los seres inferiores hasta los racionales Todos existen en una red de apoyo mutuo Como parte de esta telaraña cósmica Reconoce tu papel en la comunidad Comprende que la nobleza yace en servir a otros Pues en la búsqueda del bien común encontramos nuestra verdadera grandeza Abraza la sabiduría de renunciar a la persecución de lo imposible Los insensatos persisten en quimeras inalcanzables Pero la verdadera cordura radica en dirigir tus esfuerzos hacia metas realizables La realidad impone límites Y aceptarlos con gracia es el primer paso hacia el auténtico progreso Contempla la fortaleza en la adversidad Nada sucede que la naturaleza no pueda soportar Pero la ignorancia y la complacencia eclipsan incluso a la sabiduría Reconoce que resistir con valentía es un arte que todos pueden dominar Que esta comprensión te guíe hacia una fortaleza interior Que te permita afrontar cualquier desafío con serenidad y gracia En el camino hacia la autoconciencia y la sabiduría Reflexiona sobre la idea de la inmortalidad a través de la trascendencia Más allá de la fugacidad de la existencia física Busca la eternidad en las huellas que dejas en el mundo La trascendencia se alcanza al elevarse por encima de las limitaciones temporales Y conectar tu ser con los principios eternos de la verdad y la virtud Contempla la danza incesante del tiempo Cada instante es un regalo efímero que se desvanece en el flujo del pasado Reconoce la importancia de vivir plenamente en el presente Pues en él reside el único momento en el que puedes influir y actuar El tiempo bien empleado es la semilla de una vida abundante y significativa Reflexiona sobre el arte de desapegarte de las ilusiones mundanas La verdadera libertad se encuentra en la renuncia a los deseos desenfrenados Y la comprensión de que la verdadera riqueza reside en la simplicidad Libérate de las ataduras materiales Y encuentra la verdadera alegría en la gratitud por las experiencias y relaciones significativas Cultiva la sabiduría a través de la empatía y la comunión humana Reconoce que cada individuo está inmerso en su propia travesía Lidiando con sus propios desafíos y alegrías Sea amable y compasivo Pues en la comprensión mutua encontramos la verdadera riqueza de la conexión humana Explora el sendero de la virtud y la búsqueda constante de la excelencia moral La verdadera grandeza radica en las acciones virtuosas Y el compromiso con principios éticos En la búsqueda de la excelencia moral Descubrimos nuestra auténtica naturaleza y contribuimos al bien común Contempla el arte de la resiliencia y la construcción de una fortaleza interior Así como la caña se dobla pero no se quiebra en la tormenta Aprende a flexionarte ante las adversidades de la vida La verdadera fortaleza no radica en la dureza Sino en la capacidad de adaptarte y encontrar la paz en medio de las tormentas Sumérgete en la contemplación de la conexión con la naturaleza y la armonía universal Observa como cada ser, desde el más diminuto hasta el más grande, contribuye a la sinfonía de la existencia Encuentra tu lugar en este vasto concierto, reconociendo que eres una nota esencial en la composición del universo Reflexiona sobre la gracia que yace en la simplicidad y descubre la verdadera riqueza del alma Despojándote de las complicaciones innecesarias, encuentras la esencia pura de tu ser La verdadera riqueza no se mide en posesiones materiales, sino en la profundidad de tu conexión contigo mismo y con los demás Contempla la paz que reside en la aceptación y la transformación del dolor Acepta que el sufrimiento es parte intrínseca de la vida Pero también reconoce el poder de transformar ese dolor en crecimiento y sabiduría En la aceptación y la transformación, descubres una paz que va más allá de las circunstancias externas Adéntrate en el viaje interior en busca de la verdad profunda Explora los rincones de tu mente y corazón con sinceridad Descubriendo capas ocultas de comprensión y autenticidad En la búsqueda de la verdad interna, te encuentras a ti mismo Y descubres la esencia imperecedera que reside en tu ser Contempla la sabiduría que se encuentra en el silencio y la escucha profunda En la pausa tranquila de la mente, descubres conocimientos que van más allá de las palabras La escucha auténtica no solo implica oír con los oídos, sino también comprender con el corazón En el silencio, la verdad se revela Considera la dualidad del hombre en relación con tus acciones Por un lado, está estrechamente vinculado a ti, ya que debes hacer el bien y soportarlo Sin embargo, cuando algunos obstaculizan tus acciones inherentes El hombre se convierte en una entidad tan indiferente como el sol, el viento o la bestia Estos obstáculos podrían interferir con tus actividades Pero gracias a tu inteligencia, capacidad de selección y adaptación No son más que desafíos superables La inteligencia tiene el poder de derribar y desplazar cualquier cosa que obstaculice su camino Convirtiendo lo que bloquea en acción y lo que obstruye en camino Reflexiona sobre la capacidad de tu inteligencia para transformar obstáculos en oportunidades Así como la ciudad no se ve dañada si un individuo no lo hace Tu bienestar no sufre a menos que tus acciones sean perjudiciales para la comunidad Mantén la perspectiva Si la ciudad no es dañada, tampoco lo eres tú Enfrenta los obstáculos con un enfoque selectivo y una disposición para adaptarte Permitiendo que la inteligencia convierta los desafíos en caminos hacia el crecimiento y la superación Considera la importancia de respetar lo más excelente en el mundo y dentro de ti mismo Aquello que sirve y cuida de todo merece tu estima Al igual que lo que en ti es del mismo género Reconoce que tu capacidad para beneficiar a los demás Y gobernar tu vida con sabiduría es lo más excelente en ti Mantén esta excelencia como tu guía y propósito Recordando que lo que no es dañino para la ciudad, tampoco daña al ciudadano Reflexiona sobre la evaluación sabia de daño y negligencia Si imaginas haber sido víctima de un daño Recurre al principio de que si la ciudad no sufre, tú tampoco has sido dañado Pregunta, ¿qué justifica tu negligencia? Si la ciudad se ve afectada, es apropiado irritarse con aquellos que la dañan Reconoce la responsabilidad compartida Y utiliza tu inteligencia para discernir y corregir cualquier acción que pueda perjudicar a la comunidad Ante la dualidad del hombre en tus acciones, comprende que si bien está vinculado a ti Algunos pueden convertirse en obstáculos Estos individuos se vuelven tan indiferentes como el sol o el viento Tu inteligencia y capacidad de selección y adaptación convierten los obstáculos en desafíos superables La ciudad no sufre a menos que tus acciones sean perjudiciales Y tu inteligencia puede transformar lo que bloquea en acción y lo que obstruye en camino Reconoce la capacidad de tu inteligencia para transformar daño en oportunidad Si la ciudad no sufre, tampoco lo haces tú Enfrenta los obstáculos con enfoque selectivo y disposición para adaptarte Permite que la inteligencia convierta los desafíos en caminos hacia el crecimiento y la superación Estima lo más excelente en el mundo y en ti mismo Reconociendo que lo que beneficia a los demás y gobierna tu vida es lo más valioso Reconoce la importancia de respetar lo más excelente en el mundo y dentro de ti Lo que sirve y cuida de todo, merece tu estima Tu capacidad para beneficiar a los demás y gobernar tu vida con sabiduría es lo más excelente en ti Mantén esta excelencia como tu guía y propósito Evalúa sabiamente cualquier daño Recordando que si la ciudad se ve afectada, es apropiado irritarse con aquellos que la dañan Utiliza tu inteligencia para discernir y corregir acciones que puedan perjudicar a la comunidad Contempla la sabiduría inherente en la adaptabilidad y la transformación constante Así como el agua fluye y se adapta a cualquier recipiente Sé flexible en la cara de la adversidad La vida es un fluir constante Y aquel que aprende a ajustarse sin perder su esencia Encuentra la verdadera fortaleza Que tu inteligencia sea como el agua Moldeándose según las circunstancias para avanzar con gracia y determinación Reflexiona sobre la abundancia que surge de la gratitud y la sencillez de corazón Agradece por las pequeñas bendiciones diarias Y encuentra la riqueza en las experiencias más simples La verdadera plenitud no se mide en posesiones materiales Sino en la capacidad de apreciar lo que ya tienes Cultiva la gratitud y permite que esta virtud llene tu corazón Transformando cada día en un regalo valioso Contempla la luz interior que guía tu camino y la búsqueda incesante de la verdad inmutable A medida que enfrentas los desafíos Recuerda que dentro de ti reside una luz que no puede ser apagada Dirige tu atención hacia la búsqueda de la verdad Pues en ella encuentras la brújula que orienta tus decisiones y acciones Deja que esta luz interior ilumine incluso los rincones más oscuros de tu ser Revelando la verdad que te hace libre Reflexiona sobre la resiliencia del alma y la belleza que yace en la superación Cada desafío es una oportunidad para demostrar la fuerza interior que reside en ti No temas los momentos difíciles Pues son como el crisol donde el oro del carácter se forja Sé valiente en la adversidad y descubre la belleza que surge Cuando enfrentas las pruebas con dignidad y determinación Contempla la compasión como una fuerza transformadora Y celebra la unidad en la diversidad La compasión no solo alivia el sufrimiento ajeno Sino que también transforma el corazón que la ofrece Reconoce la belleza en la diversidad de la humanidad Y comprende que la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de conectarse con los demás Superando las diferencias En la compasión y la unidad Descubres la fuerza que trasciende cualquier división Descubres la fuerzahog